¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Se encuentran en el canal de Karol y Tomy, un canal donde encontrarán contenido muy variado. El día de hoy acompáñennos a conocer un municipio situado en el estado de Neckar-Ondenwald en el estado federado de Baden-Württemberg en Alemania. El municipio cuenta con una población de alrededor de unos 4.936 habitantes. Es bastante pequeño pero tienen la peculiaridad de que en este municipio está uno de los castillos mejores conservados en Alemania. Pero antes de continuar con el vídeo queremos agradecerles a todas las personas que apoyan nuestro proyecto. Muchísimas gracias y por supuesto bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Ahora sí vamos a descubrir qué encontramos en esta localidad. ¡Vámonos! Y todos los lugares tienen una historia detrás y Hochmannheim no es una excepción. Es una comunidad marítima tradicional. Esta ciudad siempre ha estado ligada a la historia del transporte marítimo y fue una de las ciudades marítimas más grandes del sur de Alemania. Uno de los puntos de interés de esta localidad es el río Neckar. Desde el año 1100 aproximadamente la madera de la selva negra ha bajado por las aguas del Neckar y el Rhin hasta su destino final Países Bajos. En tiempos antiguos el transporte de los maderos se realizaba mediante almadillas. Actualmente se hacen con gabarras fluviales. Y a la vista está que no es la ciudad con más puntos de interés turístico pero lo que sí tienen son muy buenos restaurantes con comida típica alemana. Así que no estaría mal que te dieras una vuelta y comas en este restaurante que la dirección la encontrarás en el enlace de este vídeo. Y llegar al castillo es muy fácil. Desde la estación de Harshmeyheim tomaremos el S41 dirección Heilbronn. Una vez que lleguemos a la estación de Gultensheim bajaremos y tomaremos el autobús 603 que nos llevará hacia el castillo. El ticket para el tranvía tiene un costo de 2,50 euros por persona y por trayecto. Y una vez que llegamos a la estación de Gultensheim tomaremos un microbus y nos llevará hacia el castillo. El costo de este microbus es de 2,10 euros por persona y por trayecto. Un castillo siempre hace que nuestros viajes sean especiales. Tanto si te lo encuentras por sorpresa o planeas una visita. Si vives en Alemania o estás pensando venir no descartes visitar este castillo. Como te lo he comentado antes es uno de los castillos que se conservan intactos al día de hoy y que aún es habitable. Y cada vez que visites un nuevo lugar intenta conocer un poco de la historia que esconden esas paredes. El día de hoy no es una excepción y es muy importante que conozcamos la historia de este castillo. El castillo de Gutenberg se considera uno de los últimos castillos de la dinastía de emperadores del sacio imperio romano germánico. Fue fundado alrededor de 1180. Hoy en día tiene más de 800 años y tiene una historia correspondiente llena de acontecimientos. La visita al castillo tiene un costo de 12 euros por persona los adultos. Y los niños entre 5 y 16 años tienen un costo de entrada de 8 euros. El castillo de Gutenberg comenzó su existencia como una iglesia medieval y un cementerio en la cima de una colina. El lugar está bastante acondicionado para que todos puedan disfrutar de este maravilloso lugar. Si vienes con tu bebé tendrás un espacio donde dejar el carrito. El castillo de Gutenberg junto con su museo es uno de los destinos turísticos más populares del Valle del Neckar. Y tiene mucho que ofrecer en el marco extraordinario de sus murallas históricas. Así que vamos a ver qué encontramos dentro del museo. La exhibición del museo es un viaje a través del tiempo, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. La biblioteca es un verdadero tesoro con más de 3.000 volúmenes y alrededor de 30 incunables. Incunables, si no lo sabe, quiere decir que ha sido impreso antes del año 1500. Con un diseño descriptivo y salpicado de muchas exhibiciones inusuales, la exposición te invita a un viaje de descubrimiento al pasado. Dentro del museo también verás las maneras que se utilizaban para aplicar castigos durante la Edad Media. Se utilizaban muchos métodos de castigo, uno de ellos la pena de muerte de muy diversas maneras. Hogueras, horca, ahogamiento, apedreamiento, azotamiento, golpes de palos, degollamiento y desgarramiento del cuerpo. Otra de las maneras era la decapitación, un sistema algo más rápido y compasivo. Era utilizado generalmente con los soldados y los ciudadanos romanos. Tras la decapitación, la cabeza se podía exponer públicamente y ser ofrecida en venta. Cada una de las cinco salas de exposición representa un siglo diferente, siempre con la mirada de los habitantes del castillo en el contexto de la historia regional contemporánea. Y aquí en este punto tienes una idea de las condiciones sanitarias de la Edad Media. Hoy en día esto lo conocemos como un inodoro, pero en la antigüedad era un armario de viento con descarga al aire libre. Esto fue bastante interesante por razones ambientales. Debajo al pie de la pared exterior se creó una pila de exciércol almacenado temporalmente con paja, que luego se llevó al campo y se aró. De esta forma las aguas no se contaminaron con estas reliquias. El castillo medieval de Gutenberg es uno de los últimos castillos no destruidos en Alemania y es uno de los destinos más populares en el Valle del Neckar. Bajo su poderosa torre del homenaje y en las imponentes murallas, el estilo de la Edad Media se puede sentir en todas sus partes. El castillo aún está habitado y aquí vive la decimoséctima generación de los varones de Gémingen. Después de este viaje a través del tiempo cualquiera que suba a la torre de 40 metros de altura será recompensado con unas vistas fabulosas. Al día de hoy la torre conserva todavía su estilo antiguo. En la antigüedad los castillos, los palacios tenían este tipo de torre para poder transmitir señales a los castillos vecinos por medio de banderas o señales de fuego. La visita al museo dura aproximadamente unos 45 minutos. No entiendo por qué en lugares de tanta historia y tan antiguos la gente tiene que venir a escribir sus nombres. Y después de tu visita al museo podrías pasarte por la terraza del restaurante ya que tiene unas vistas espectaculares hacia el Valle del Neckar. Y desde la cima de la torre nos despedimos de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido tanto como yo he aprendido. porque este castillo guarda muchas historias. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Perfecto! ¡Habón! ¡Vamos! Esa es la forma que se escucha.